Buenas, me presento, soy Diego Moacet y vamos a estar en esta materia de AGD3. Como vemos, inicialmente lo haremos a distancia debido a las circunstancias que se dan, pero seguramente pronto nos veremos en el instituto y trabajaremos todo esto en forma personal y podrán sacarse seguramente las dudas en forma más fluida con la metodología presencia. Pero por el momento, para no perder tiempo estas semanas, voy a intentar desarrollar videos y de que puedan acceder al material, instalar el software necesario y mediante estos videos que se les sea más sencillo. Como saben, ustedes en este momento ya han entrado al campus del ISCD, van a encontrar, seleccionando la materia de AGD3, que hay una serie de pestañas. En la pestaña 0 es donde, además de mi presentación, voy a ir agregando los pasos que van a tener que dar para instalar el software que vamos a utilizar para el lenguaje de programación que vamos a trabajar. En las distintas pestañas estarán cada una de las clases de la materia. Tema 1, ahí estará la clase 1. Tema 2, la clase 2. Y así sucesivamente las 12 clases con los distintos materiales. Esta materia, si vuelvo ahí tema 0, vamos a trabajar con el lenguaje Java, pero lo vamos a orientar al sistema operativo Android. Para eso necesitamos hacer la instalación de una versión especial de Eclipse para trabajar con Android. Yo les he dejado en la enlace de instalación de Java y Eclipse. Si entramos ahí, encontraremos los dos enlaces para descargar la versión de Java, el JDK de Java. Yo lo he dispuesto acá en el escritorio, JDK 7. Si tienen una versión anterior o posterior, por ahí lo más conveniente sería que desintalen esa y tengan instalada solamente esta para su correcto funcionamiento. Lo mismo van a hacer, van a descargar el Eclipse adaptado para Android. Acá yo lo he dispuesto en el escritorio, se llama ADT Bundle, Window. Este solamente es un archivo comprimido que lo tienen que descomprimir, por ejemplo, la raíz de la unidad C. Yo, por ejemplo, lo acabo de descomprimir y tenemos en la raíz de la unidad C, el ADT Bundle Window. En la unidad C, ADT Bundle Window, hay una subcarpeta donde está el Eclipse. Este Eclipse es similar al que trabajaron en la materia AD2, pero adaptado con plugin para trabajar con, como les digo, con el sistema operativo Android. Vamos a proceder a entrar. Nos pide, igual que en las versiones anteriores de Eclipse, en qué carpeta vamos a guardar nuestros proyectos. Vamos a dejar el que nos da por defecto. Y este es el entorno donde vamos a trabajar. Como vemos, es similar al que hemos trabajado. Acá cierro el video. El siguiente paso vamos a ver cómo configurar la máquina virtual de Android, que va a ser un paso diferente a lo que ustedes conocían para hacer aplicaciones de escritorio con Java. ¡Suscríbete al canal!